Como, como no esteterás, olvidéis que está tu ver, esto debemos tocar. Como, como no esteterás, olvidéis que está tu ver, esto debemos tocar. Como, como estás tranquilo, como la sueldo que soy, con tantos amigos. Como, como si querias, olvidéis que está tu ver, esto debemos tocar. Como, como no esteterás, olvidéis que está tu ver, esto debemos tocar. Como, como no esteterás, olvidéis que está tu ver. Como, como no esteterás, olvidéis que está tu ver, esto debemos tocar. Como, como no esteterás, olvidéis que está tu ver. Como, como no esteterás, olvidéis que está tu ver. Como, como no esteterás, olvidéis que está tu ver. Gracias.